Sombras hay en la pared, calma, calma, formas logro afuera ver, calma, calma, si sobrevivir quiero, ingeniarmelas debo, un extraño en nosotros, calma, calma, con los pelos de contra, está bien, estoy bien, siento la adrenalina, está bien, estoy bien, yo puedo mantenerlos, de mi silla muy lejos, suena la ventilación, está bien. En sus cuerpos hay en tres, calma, calma, por la pantalla me ven, calma, calma, para volverme loco. Niños que me cuentan, necesitan nuestra fazbertiza. ¿Quién es trabajando esta noche? No lo sé, pero no se me agrade. El tierno está temblando de miedo. Ya nos falta un juguete nuevo. Un cobarde que tembla como gallina. Escuchen, colegas, hay que investigar. Se están acercando más. Calma, calma, busca tu fuerza interna. Calma, calma, una cosa yo aprendí. No debes usar creclés, veo su segunda piel. Calma, calma. Soy solo yo al final. Muy bien, muy bien, el sol de libertad Muy bien, muy bien, pasé cinco noches en Freddy's Eh, ¿dónde está nuestro amigo? Tranquila, tiene que regresar mañana Así que él nunca sale hacia el baño o solo lo aguanta toda la noche Por la durina y un paso Yo voy a hacerlo con mi propio ojo Tantos nos estábamos mirando el uno al otro Fue realmente incómodo No hay más, no hay tiempo de vivir No hay tiempo de vivir, ni para Dios decir Y sufro por volver a recordar a gente que decía Amar está conmigo y me dejó morir Sé bien que esta es, y esta es la verdad Pues es la muerte la que atreza sin piedad Hay monstruos que amenazan con entrar las puertas Se deben bloquear, espero que la alarma suene ya No hay ni de nada, la seguridad De que en cualquier momento pueden pasar ¡Esto es la muerte la palabra! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más!